... Señoras y señores, buenas noches. En un brevísimo plazo de tiempo, los facinenses podrán disfrutar... ...de una sala multiusos nueva, instalada en el antiguo cine de facinas... ...gracias a los proyectos derivados del Plan E. Se lo contamos en tan solo unos instantes. También si quieren conocer lo que es la terapia gestal... ...quédense en nuestra sintonía. Hoy es jueves 22 de octubre y aquí comienzan los servicios informativos... ...del Grupo Radio Televisión Tarifa. Titulares. El antiguo cine de facinas está siendo remodelado... ...gracias a las inversiones derivadas del denominado Plan E. La Alcaldía de la Entidad Local Autónoma quiere hacer del lugar... ...una sala multiusos acondicionada de manera cómoda y practicable. La Asociación Casa Felina inicia ahora una campaña de concienciación... ...sobre las ventajas de la esterilización en los gatos. En colaboración con la Clínica Europa han comenzado a operar... ...a los animales abandonados para evitar así la superpoblación. El Centro Holístico de Tarifa ofrece la posibilidad... ...de practicar la terapia gestal. Se trata de un método de orientación psicológica... ...que ayuda al desarrollo personal y al autoconocimiento. Se lo avanzábamos al principio. Se trata de una inversión de 238.000 euros derivada del Plan E... ...y aplicada directamente al antiguo cine de facinas. Es uno de los proyectos más perseguidos por la Alcaldía... ...de esta entidad local autónoma y que ahora se va haciendo realidad. El antiguo cine se convertirá en una flamante sala multiusos. Esta es la imagen del antiguo cine de facinas hace unos meses. La sala fue adquirida hace unos años a un particular... ...y así pasó a ser de uso municipal. El antiguo cine ha funcionado como lugar de proyecciones... ...y sala teatral, pero su reparación era necesaria. Ahora, gracias a los denominados fondos estatales de inversión local... ...las obras de remodelación son una realidad. Como sabéis, este es un cine que en su día... ...el anterior alcalde Sebastián Álvarez hizo mucho hincapié... ...por parte de Diputación, de coger y sacar una subvención... ...y gracias a ello se compró el cine... ...porque estas instalaciones eran privadas... ...de tarifa, como sabe toda la zona de tarifa, y se compró. Y vemos que está a la espera de tantos años... ...de poder conseguir lo que es una subvención... ...para poder arreglar lo que es el tema de teso... ...y gracias a los fondos del Plan E... ...pues se ha metido con una inversión de 238.000 euros... ...lo que se va a llevar, el tema de la electrificación... ...se va a llevar el suelo, teso, servicios, camarotes... ...todo lo que se pueda ahí, a la espera de poder... ...otra subvención para que el tema mobiliario... ...que es lo que nos entra en esta partida. Mobiliario y toda la parte técnica de proyección también, ¿verdad? Y toda la parte técnica, vamos, nosotros ahora a partir de ahí... ...intentaré hacer un proyectito, ahí ve a qué instituciones... ...la podemos meter para poder sacar la subvención... ...y de verdad, hacer realidad lo que todo el mundo espera... ...en Facina, poder tener un salón multiuso... ...donde se puedan hacer temas culturales... ...conferencias, cine, todo. La sala multiusos contará con vestuarios, aseos... ...y dos entradas sin barreras arquitectónicas... ...el escenario de dimensiones similares al original... ...estará debidamente acondicionado... ...para las instalaciones eléctricas modernas... ...y la solería será de madera... ...todo quedará listo en lo que se refiere a la infraestructura... ...el alcalde de Facinas espera que la parte técnica... ...pueda ser adquirida y financiada a través de la Diputación Provincial. De eso, anteriormente, con las instalaciones que tenemos... ...lo ha tenido antes, vemos muchas actuaciones... ...tú sabes que el programa COCU trae muchas actuaciones a Facina... ...las cuales se hacen todos aquí en el cine... ...esperemos que en breve podamos contar... ...con este salón ya reparado... ...que las obras están previstas en teoría... ...para diciembre por ahí estuvieran a terminar... ...a ver las esperas y cómo se pueden terminar". En total son 238.000 euros destinados a una labor... ...que había sido un objetivo perseguido desde hacía tiempo... ...es la empresa Procoin SL, la adjudicataria de las obras. La Consejería de Cultura, en colaboración con el Ayuntamiento de Tarifa... ...trae este sábado a la Iglesia de San Francisco... ...a Tito Alcedo en concierto. El guitarrista barbateño, que ya ha actuado con anterioridad... ...y la localidad, ha colaborado con artistas de la talla del Barrio... ...Pastora Soler o Javier Ruival. El barbateño Tito Alcedo hará sonar las cuerdas de su guitarra... ...este fin de semana en Tarifa... ...gracias al convenio de colaboración... ...que mantienen Consejería de Cultura y Ayuntamiento... ...y dentro de los circuitos de espacios escénicos andaluces... ...los asistentes podrán disfrutar de este músico excepcional... ...que ofrecerá su concierto este sábado 24 de octubre... ...de la Iglesia de San Francisco. Dentro del programa que ofrecerá el guitarrista... ...podremos disfrutar de piezas conocidas... ...como la Bohemian Rhapsodia, de Freddie Mercury... ...o I, Chill is Born, de Tad Jones... ...además de composiciones propias del mismo Tito Alcedo... ...entre las que se encuentran las bulerías... ...de la Jiguela o Sierra de la Plata... ...composiciones éstas con tema eminentemente provincial. El concejal de Cultura, Javier Moedano, se congratulaba... ...de contar con la presencia de Tito Alcedo en la localidad. Esto para nosotros es un privilegio contar con un guitarrista... ...nacido en la provincia de Cádiz, en Barbate... ...de fama internacional... ...un viejo conocedor además de Tarifa... ...porque no es la primera vez que actúa entre nosotros... ...y nos consta desde el Ayuntamiento... ...que tiene un público muy nutrido en la localidad... ...y lo cierto es que el programa con el que actuará... ...de la Iglesia de San Francisco del Sábado... ...un programa muy atractivo que combina las esencias de Tito Alcedo... ...tanto Palo Flamenco más vinculado al folclore andaluz... ...como también la línea jazzística... ...que lo ha hecho mundialmente conocido... ...entonces creo que es una buena oportunidad... ...la del público tarifeño de acudir a un espectáculo gratuito... ...que se enmarque en un programa que cerra manualmente... ...ayuntamiento y Junta Andalucía... ...y que permite que en Tarifa haya espectáculos musicales... ...de prestigio como este. En noviembre tenemos la actuación de la Orquesta de Cámara Andaluza... ...con un programa de música clásica... ...vinculada con la tradición checa... ...y bueno, como bien sabemos todos... ...es un programa que anualmente renueva el Ayuntamiento... ...con la Junta Andalucía... ...es el circuito de los espacios escénicos andaluces... ...es algo que bueno, que no siempre existe en Tarifa... ...pero desde hace algunos años sí... ...y permite sobre todo al Ayuntamiento cubrir un hueco... ...que otra institución o la propia programación propia... ...que uno puede atender, que es el de formatos musicales... ...pequeños y medianos, porque ahora mismo no tenemos... ...un gran espacio escénico... ...pero sí de calidad... ...y bueno, ese convenio de colaboración con la Junta... ...nos permite traer a Tarifa espectáculos de mucha calidad... ...con un caché alto... ...que si lo tratáramos de hacer a través del Ayuntamiento... ...con nuestros recursos propios igual no podríamos... ...pero esa colaboración con la Junta Andalucía... ...nos permite a precios más razonables... ...traer a estos espectáculos de calidad... ...así que entiendo que ese concierto de noviembre... ...pues también satisfará a los amantes de la música en Tarifa". Tito Alcedo, que ya en varias ocasiones ha actuado en la localidad... ...ha colaborado con artistas de la talla de El Barrio... ...Pastora Soler, Carmen París... ...Marina Heredia o Maíta Vendeca, entre otros. Además, desde el año 1989, fecha en la que salió al mercado... ...su primer álbum, ha realizado varias giras por Europa... ...ha tenido diversas apariciones en televisión española... ...e incluso participó en la confección de la banda sonora original... ...de la película La Mala Educación... ...que en 2004 rodó el manchego Pedro Almodóvar. Cambiamos de asunto, la Asociación Casa Felina... ...ha iniciado una campaña de información y concienciación... ...sobre la importancia de la esterilización en los animales domésticos. La campaña también supone actuar sobre la población de gatos callejeros... ...conseguir evitar que se reproduzcan en gran número... ...para evitar así el desequilibrio... ...y el propio sufrimiento de los animales. La campaña de la Asociación Casa Felina... ...trata de controlar la superpoblación de gatos callejeros... ...y es que la existencia de una población controlada... ...es positiva porque controlan las placas de insectos y de ratas... ...no obstante, un número excesivo de ellos supone el que mueran... ...y sufran muchos más. Se quiere así concienciar sobre la importancia de la esterilización. Casa Felina recoge a estos animales abandonados... ...para operarlos y evitar así que sigan reproduciéndose en la calle. Esto es posible gracias a la colaboración... ...de los profesionales de la Clínica Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!